Normalmente, el pervertorio que llevamos suele ser un repertorio de calle, de mucho jolgobio, mucha fiesta, pero hemos pensado que quizás el venir hoy aquí a un sitio tan interesante, tan serio como pueda ser, en lo relativo a la literatura, a la poesía, a los libros en general, pues hemos pensado en meter unas cositas un poquito más acorde. Para este momento, vamos a tocar unas danzas privadas, que se llama danza del oso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!